N.T.N. Escrito por Sherry Shadar Querida Candy, pequeña, qué bendición que estés con bien y nuevamente con nosotros. Perdona no haberte cuidado mejor, lamento todo lo que has tenido que sufrir estos días a merced de esos desalmados. Pequeña, cómo quisiera borrar todo tu dolor y que fuese siempre feliz. Eran las tiernas palabras que le susurraba el rubio. Se hacía sentado al lado de la cama con una mano sujetada de ella, mientras que con otra acariciaba su rizada melena. Observaba su rostro, al parecer duerme placidamente, observa sus pecas que le dan un toque cándido y se percata nuevamente del golpe en su rostro. Lo acaricia suavemente con el dorso de sus dedos. Oh Candy, ¿pero qué te han hecho? Para Candy era el mejor de sus sueños. La tranquilidad que la invade es como un bálsamo regenerar poder bailar con él. Anthony, deslumbrante Anthony, sonríe abiertamente. Siente volar entre las manos de su querido amor de su infancia. Candy, ya estás a salvo, no tienes que temer. ¿Tú me salvaste? Indignada mientras, según el ritmo del vals. No. ¿Pero entonces quién fue? Tuviste la fuerza para soportar con interés al daño sufrido en este encierro. Ahora ya estás segura. ¿Tú estuviste siempre conmigo? Sí, siempre estoy contigo. ¿Recuerdas lo que te dije? Sí. El hombre nunca muere, siempre vive. En el corazón de las personas que le quieren. Completó la frase. Así es, no lo olvides. Siempre estaré contigo. Entonces la joven escuchaba. En el aire un susurro con voz grave y tierna a pronunciar su nombre. Detiene la danza y camina a un lado de la pista. Anthony de pie del lado de ella cierra los ojos, como reconociendo las palabras y el momento. Depositó un casto y tierno beso en su mano. Le sonríe dulcemente y motiva a subir los escalones y empieza a subir los peldaños. ¡Albert! Sonríe y continúa caminando. Pestañean un par de veces y sienten la sensibilidad de sus ojos. A la luz. ¡Albert! Dijo en apenas un hilo de voz. Candy, has despertado. Tranquila, no te muevas. Albert, ¿en dónde estoy? Se siente desorientada. Pequeña, estás en el hospital Santa Juana. Neil te encontró en el camino. Estabas llena de sangre y malherida. Ah, recuerdo de ella cayendo en el cobertizo. Vino a su cabeza a la vez. Se sentía una fuerte punzada. Su rostro palidece. ¿Te sientes bien, Candy? Enseguida. Espera, enseguida. Llamo al doctor. No, no te preocupes. Es un solo pequeño dolor de cabeza. No estaré tranquilo hasta que te vea el médico. Y salió a toda prisa de la habitación. En la mansión, Andri. Neil y Archie regresan. Y comparten las buenas noticias. Archie, ¿dónde está William? ¿Qué pasó con Candy? Era acribillado a preguntas por la tía cuando se presentó ante ella. Está bien, abuela. Ahora Candy se tendrá que quedar en el hospital bajo la observación por cualquier complicación. Y que no pase nada grave. Albert se quedó con ella para cuidarla. Santos cielos. ¿Es verdad lo que dices? Sí, tía. Es un alivio que ya esté libre. Sí, tía. Ahora descanse. Que seguro querrá ir a verla mañana. Le deposita un beso en la frente. Y sale de su alcoba. George. Llamó al joven desde lo alto de la escalera cuando divisó al salir de la biblioteca. Espera, George. Quiero que me digas algo. Usted dirá. ¿Quién es Hugo Dakar? Será mejor que me acompañen a la oficina de Albert. Es mejor que habremos su privado. Neil, que seguía a Archie, también deseaba saber más información del raptor de Candy. Cuando entraron en el despacho del rubio, se sentaron en los muebles cerca de la chimenea para los jóvenes. La paciencia se les estaba terminando. Cuando el señor Neil dijo que había sido Hugo Dakar, el responsable de su nombre se me hizo familiar. Quise hacer memoria de donde lo había escuchado antes. Hice una pausa para mirar directamente los ojos color miel y marrón oscuro que observaban con mucha seriedad. Al llegar a la mansión fui a buscar los papeles que habíamos dejado en la biblioteca. Al día anterior, cuando llamé al detective, encontré ese nombre en la lista de los nuevos inversores, en la lista de septiembre del año pasado. La verdad es que nunca antes habíamos escuchado de él y es muy poca su participación. En un par de veces pidió audiencia con el señor William, pero fue negado, ya que aún no podía ser expuesto al público. ¿Pero acaso no lo investigaron? ¿Quién autorizó la participación? ¿En los negocios de la familia? Lo lamento, pero en estos días estamos desesperados por encontrar al señor William. Desde que la señorita Candy había abandonado el colegio en otoño, no habíamos contenido contacto con él. Y necesitaba decirle que la joven había regresado a América sola. Entonces quien lo aprobó fue mi padre. Es muy probable, ya que él estaba a cargo de los negocios aquí en Chicago. Eso no es todo. El pelirrojo dudó por un segundo si debía proseguir. No estaba seguro hasta qué punto estaba involucrada su hermana. ¿Sabe de los que es capaz de hacer más si es en contra de Candy? Pero al fin de cuentas es su hermana. ¿Qué más sabe? Bueno, puede que Hugo haya utilizado Elisa. ¿Qué quieres decir exactamente, Neil? Habla, por favor. Pues ese hombre llevaba viendo a mi hermana hace un tiempo. Al parecer ella le ha caído en gracia e incluso ha aceptado que la visite en casa. Puede que en una de esas haya conseguido información de la familia. Además, el día de la presentación se llegó ante mi madre de manera muy salamera. No lo sé. Había algo en él que me hacía desconfiar. Pero he de admitir que en la fiesta Elisa estaba celosa de Candy y pudo haber dicho más de la cuenta. ¿Y cree que haya decidido secuestrar a la señorita por incitación de su hermana? Pero si no la conocía a duras penas, obviando el hecho de que lleva pocos días de nuevo en Chicago. Tienes razón, George. Pero sabiendo cómo es Elisa, mira, que la conocemos bien, seguro le dijo que había estudiado enfermería. Debió de seguirla a uno de esos días de estos y averiguar fácilmente su horario de trabajo. ¿Y en dónde estaba? Pero lo que no entiendo es por qué atacaría a Candy si dices que en un principio las amenazas estaban dirigidas al tío. Porque Elisa se lo pidió, dijo molesto Archie. Te equivocas, eso no tendría sentido, dijo George. ¿Y desde cuándo aquí tiene sentido lo que hace Elisa? dijo Archie. Es que, si conceden a entender, ¿qué interés puede tener el señor Dakar para querer hacerle daño a Albert? Si al principio su intención era hacerle daño a él porque al final secuestró a la señorita Candy. Ni siquiera hacerle daño a él y al final se lo hizo a Candy. Parece más como un acto de venganza, ¿acaso ellos se conocen de antes? Eso suena más lógico, aunque no podría asegurar si ellos se conocen de antes. Desde que el señor Albert andaba como vagabundo. Claro, no tiene lógica. Tendría que saber entonces que el tío era el heredero de la familia. Pero según tú dices que era un dato muy... Pocas personas lo sabían. Creo que será muy conveniente poner sobre aviso a Albert y decirle al detective que investigue al señor Hugo Dakar. Disculpen caballeros, pero el señor Ligan desea hablar con ustedes. Hazlo pasar. Buenas noches, perdona que me presente así de imprevisto, pero necesitaba ponerlos al día. El aspecto que tenía hizo que George se preocupara. ¿Qué sucede? He estado registrando los documentos de la empresa. Dijo el señor Ligan. Ligan y Fitcher. Y efectivamente encontré ciertas anomalías. ¿A qué te refieres, papá? Mirad. Extendió frente de ellos los documentos que portaba consigo. Son los mismos inmuebles y cantidad de dinero que habían desaparecido de los negocios Andri. Según ese papel son propiedad de Edward Carcetti. Pero al hacer la sociedad conmigo los presentó como propiedad de Mark Fitcher. ¿Pero cómo es posible? ¿O sea que es un fraude? ¿Y quién es Edward Carcetti? Si no me recuerdo, Edward Carcetti es el hombre que acompañaba a William Andri y su esposa Evadne el día que tuvieron el fatídico accidente de coche. Si no me equivoco, fallecieron los tres. La compañía Andri extendió un cheque de indemnización para la pérdida del señor Carcetti y su esposa Eunice de Carcetti. Cierto. Yo firmé todos los documentos, pero dejé eso a su cargo para poder dedicarme a cuidar el del señor Albert. Y así lo dispuse, pero al parecer Mark vio la oportunidad de poder apropiarse de los negocios y el dinero del señor Carcetti. ¿A qué se debe? ¿Qué se debe de su viuda? No tengo ni la más mínima idea, pero de lo que sí estoy seguro es que Mark es un estafador. Entonces, hay que avisar a la policía, señor Reagan. Es necesario que guardes en buen recaudo esos documentos. Nos servirán como evidencia para poder desenmascarar al señor Fitcher. No se preocupe, señor Andri. La señorita se encuentra bien. Es normal que tenga ciertos malestares, pues ha recibido algunos golpes fuertes y la impresión del secuestro aún la puede afectar. Gracias, doctor. No tiene por qué darla. Si alguien ve algún cambio o se siente incómoda, no duden en hacérmelo saber. Estamos aquí para ayudarle. Gracias, doctor Smith. Candy, qué bueno que estés bien. La verdad que nos había dado un buen susto, dijo Archie. Sí, Candy. Qué bueno que estés bien. La verdad que todos estábamos asustados. Lo siento mucho, Albert. No era mi intención, pero es que las cosas pasaron tan rápido que fue muy difícil asimilarlo todo. Tenía tanto miedo. Le decía la rubia y su mirada se hundió. Se inundó de lágrimas. Shh, tranquila, Candy. Ya todo pasó. ¿Cómo están los demás? ¿Dónde está Archie? ¿Y Annie? ¿Y la tía abuela? ¿Aquí no está Archie? ¿No? ¿Y cómo decías que hace un rato había hablado? Fue un error de lectura y de diálogo. Era Albert el que siempre había dicho Candy, qué bueno que estés bien. La verdad que nos ha dado un buen susto. ¿Y cómo están los demás, Archie, Annie y la tía abuela? Tranquila, están bien, aunque la tía se puso muy de muy mal, nervios al saber que te estaban secuestrando. Archie se encargó de ella, llamó al doctor. Está muy pendiente de su actitud, de su salud y ahora está en la casa para decirle que ya estás bien y libre. A Annie no la he visto en estos días, la verdad. Lamento mucho decirte, Candy, que tampoco ha tenido cabeza para pensar en ella y avisarle. Entiendo. Candy ¿Recuerdas todo lo que pasó? Eh, sí. Entonces la rubia comenzó a relatar todo lo sucedido. Desde la mañana del jueves recuerdo que al salir del hospital una joven se me acercó pidiendo ayuda. No sospeché nada raro, así que la seguí un par de calles hasta que llegamos frente a un callejón. Ahí vi la sombra de un hombre, pero no lo pude reconocer. Fue entonces cuando me desmayé. Al despertarme encontré atada de pies y manos. Me habían vendado los ojos y la boca. No sé exactamente dónde está el lugar donde me tenían retenida, pero aquí estaba a cargo de mí. Era una mujer, a la que nunca le vi la cara. Pero ¿cómo fue que te escapaste? En la habitación donde estaba había sellado las ventanas, pero no se percataron que había una trampilla en el techo. Y así fue que escalé para alcanzarlo y subir para escapar por ahí. Cuando estaba arriba se dieron cuenta que ella estaba huyendo y comenzó a disparar al techo para detenerme. Pero la casa estaba tan vieja y dañada que una viga se rompió y caí estrepitosamente hasta la planta baja. Oh, Albert. Esa mujer se quedó atrapada entre los escombros. Tenía tanto miedo y los mareos empezaron a quemarse. Los maderos se quemaron, Albert. Así que, como pude, me levanté. Quise ayudarla, pero estaba atrapada y no respiraba. Así que salí de ese lugar, intentando alejarme lo más posible y por miedo a que hubiesen más hombres. Y quisiera retenerme otra vez. Shh. Tranquila. No llores, que ya pasó. Albert, dime. ¿Cómo fue que llegaste hasta aquí? Sí. Aún no estoy muy seguro, pero fue Neil quien te encontró. Te desmayaste en sus brazos y el pobre se asustó. Así que vino a toda prisa al hospital por miedo a que estuvieras malherida. En el camino que nos topamos y lo seguí hasta aquí. Y yo estaba siguiendo un camino de migas que se supone me llevaría hasta ti después de haber pagado la recompensa. ¿Recompensa? Sí, Candy. Verás. El jueves por la tarde, cuando llegamos a las oficinas, Archie estaba desesperado porque no te encontraba y nos dimos cuenta de que algo te había pasado. Te buscamos por toda la ciudad hasta que llegó un anónimo, la mansión pidiendo cierta cantidad de dinero, para poder devolverte a nosotros con vida. Albert, perdóname por no haberte hecho caso y tener más cuidado a la hora de salir. No te preocupes. Lo importante es que ya estás libre y con gusto nosotros ahora por favor descansa. Yo me quedaré aquí contigo. Gracias, Albert. A la mañana siguiente en la mansión Andri. Señor Johnson, lamento decirle que no hemos podido atrapar al sujeto. Nunca llegó a recoger el dinero. Puede que se haya escapado, no se llevó nada. Aquí tiene el dinero. Y le hacía entrega del bolso donde habían puesto el efectivo que era para pagar el rescate de la rubia. Muchas gracias, detective, pero me temo que hay más noticias sobre el asunto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Señor Lars, necesito que investigue todo lo que pueda el señor Hugo Dakar. Creemos que él está detrás del secuestro de la señorita, entonces le explico los detalles que había compartido anteriormente. También necesito que investigue el paradero de la señora Eunice de Carcetti. Muchas gracias por la información. No se preocupe. Ahora mismo pondré a alguien a buscar a la señorita Carcetti. Sí. Muy bien. Ya estoy lista para ir al hospital. Está bien, tía. Vamos. Salieron pues temprano para el hospital a visitar a Candy. Deseaban verla y saber cómo seguía. Vamos a ver a Candy. Buenos días. ¿Podemos pasar? Neila, adelántate, tía. Qué bien que ya estás mejor. Buenos días, William. ¿Cómo está Candy? Muy bien, tía. Ya está mucho mejor. Ahora mismo la enfermera la está ayudando a asearse. ¿Y de quién son estas flores? Dice Archie. Son de parte del director Leonard y la compañera de trabajo de Candy. Cuando se enteraron que estaba aquí, ha venido a verla. William, si no te importa, me gustaría poder hablar contigo. Claro, George. Ven, vamos por un café. Buenos días. Oh, pero cuánta gente hay aquí. Tía abuela, qué gusto verla. Le abrazó la señora. Archie, Neil, muchas gracias por venir. Candy, me alegro ver que te encuentras bien. Sí, tía, y lamento mucho haberla preocupado todo este tiempo. No tienes por qué disculparte, Candy. No ha sido tu culpa, pero me alegro ver que ya estás nuevamente con nosotros. ¿Y qué ha dicho el doctor? ¿Cuándo te dará de alta? Dijo Archie. Me ha dicho que hoy mismo podré salir de aquí. Eso no es una buena noticia, hizo Neil. Neil, por cierto, gracias. Me dijo Albert que tú me encontraste y me trajiste aquí. No tienes por qué, Candy. Estábamos preocupados por ti. Y temíamos que te pudiera pasar lo peor. Ah, igualmente has sido muy valiente, gracias. Albert escuchaba atentamente lo que Johnson le decía. Así que le pedí al detective Lars que investigara a Hugo Dakar y también que buscara a la señora Carcetti. Has hecho bien, George. Hay algo más, William. Ayer recibí un telegrama del hogar de Pony preguntando por la señora Candy y no quise preocupar a la señora, ya que, estando tan lejos, podrían sentirse peor. Así que me atreví a responder diciendo que la señorita se encontraba bien, solo con un rejero resfriado. ¿Con un rejero resfriado? ¿Sí? Sí. Puede que tenga razón. Quizás más adelante, cuando la visitemos, pueda contarle lo que ha pasado. ¿Y la señorita sabe quiénes han sido sus captores? No. Ayer estuve contando... Ella me estuvo contando por lo que había pasado, pero... Pero no reconoció a nadie. Lo más extraño es que... Dice que era una mujer la que estaba encargada de vigilarla y... Por lo que me has dicho, se supone que el responsable es el señor Dakar. ¿Qué se sabe del lugar de donde lo retenían? Señor. Según el señor Lars, estuvieron buscando la dirección que dejó Neil, que había seguido el vehículo tras el señor Dakar, y solo encontraron una casa abandonada que había sido incendiada en estos momentos. Puede que estén inspeccionando los restos. Por favor, cualquier novedad. No tardes en avisarme. Hay que atrapar a ese hombre. Después de ver cómo caían los escombros del edificio en llamas, Hugo decidió marcharse por miedo a que el humo llamase la atención de los policías y lo relacionaran con el secuestro. Debía ir a recoger el dinero de la recompensa, pero al llegar a la casa abandonada se dio cuenta que unos hombres vestidos de negro salían del edificio, así que desistió de la idea de coger el dinero. Regresó a su apartamento lleno de tristeza y dolor por haber perdido a su querida Tina, y el odio que sentía por William Albert Andrie aumentaba cada vez más. Al menos tú ahora estás. Al menos ahora tú también estarás sufriendo por haber perdido a tu niña querida. Decida con toda la amargura. No he podido vengarme como lo había planeado, pero ahora también tu alma sangrará de dolor cuando te enteres hacia la muerte de tu querida Candice.